Hola amigos familia de Pulso Sports, nos encontramos aquí esta tarde previa a la Navidad, a la Nochebuena, con un referente, con un histórico del Club Alianza Lima y también el primer peruano que pudo llegar a la MLS. Nos referimos nada más y nada menos que a Waldir Sainz. Hola Waldir, ¿cómo estás? Hola Waldir, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, agradecerte por la entrevista y por tomarme en cuenta para hablar de lo que la pasión es que es el fútbol y un poquito de lo que ha mejorado la MLS. Claro, claro que sí Waldir, es por ello que nosotros vimos muy conveniente, tratando de entrar al mercado peruano, que seas tú el primero de aquellos futbolistas peruanos que ya se encuentran en retiro en estos momentos que pisaron la Liga Norteamericana. ¿Cómo fue ese proceso, Waldir? ¿Cómo se dio esa oportunidad de llegar a los Colorado Rápido? Bueno, fue un empresario que me contactó, Alianza Lima primero, y después me hicieron conocer a mí, que había un interés en la MLS. Cedió porque le favoreció económicamente al club, y después de llegar a MLS, una liga que todavía, la verdad, me hice querido hacer que sea como la que es actualmente, ¿no? Ha mejorado mucho, hay muchos futbolistas de nivel, tiene un nivel muy alto ese torneo, esa liga, y nada, yo llegué a una liga cuando todavía... A dos años, si no me equivoco, cuando recién se había formado la Major League Soccer. Claro, 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 y no había empate, ¿no? Había siempre un ganador, que era por los churados, ¿no? Entonces, una liga, la verdad, que para mi edad no era lo que yo quería, pero siempre uno rescata lo bueno, ¿no? Rescata lo bueno donde ha ido, y me sirvió mucho a mí para la experiencia, la convivencia en otro país, solo un idioma distinto. Pero, como te voy a repetir, ahora es una liga competitiva donde todo el mundo ya quiere ir, quiere llegar a esa liga, ¿no? Claro. Es muy buena también, y sobre todo deportivamente, ¿no? Ahora están yendo muchos futbolistas que han pasado por su selección, y hay algunos que quieren terminar su carrera ahí, ¿no? No, claro, claro que sí. Hoy en día, pues ya no... Se está perdiendo ese famoso dicho acerca sobre la liga del retiro, sobre la liga de ir a tirar tus últimos goles, o cosas así, ¿no? Ahora están apostando más también acerca de los jugadores jóvenes, ya no están tratando de contratar a jugadores que no vayan más de los 30 años. Es un proceso que va a ir de poco a poco, pero definitivamente concuerdo en que esta liga va creciendo. Es una liga en crecimiento, y que en un futuro no muy lejano, va a ser una de las importantes a nivel americano, para empezar, claro está. Sobre esa llegada que dice aquí a los colorados rápidos, ¿has podido tener algún tipo de contacto con algún directivo hasta el momento? ¿En algún momento ellos han podido contactarte para un tema de marketing, o para alguna sugerencia por algún futbolista en Perú? No, no. No he tenido ningún contacto con ninguno. Esté ahí de Estados Unidos porque tengo familia. Estuve reunido a comienzo de año con el Diablo Echeverry y con Moreno, que fuimos a jugar un partido para una enfermedad, el lupus, allá en Washington. Y varios jugadores que habían militado en la liga, en la MLS. Pero lo importante de esto es que la MLS fue muy inteligente. Primero llevar jugadores con mucho nombre para comenzar a darle realce. Y ahora, como tú dices, ya están apostando por los chicos jóvenes, por jugadores que quieran comenzar a hacer su carrera en la MLS. ¿Por qué? Porque ya ellos han logrado su objetivo, ¿no? De hacerla conocida, de hacerla competitiva. Y sobre todo que eso les ha servido porque Estados Unidos ha estado casi en los últimos mundiales. Entonces, eso les favoreció mucho y ahora ya ellos son conscientes, la gente de la MLS son conscientes de que es una liga competitiva. No, efectivamente. Hace unos días, Los Ángeles Fútbol Club donde milita el mexicano Carlos Vela y el uruguayo Diego Rossi. Un joven que está siendo considerado por el maestro Tavares dentro de esa selección uruguaya. Estuvieron a punto de coronarse campeones de la CONCACAF Champions. Lamentablemente, el triunfo no se dio, pero dejaron en camino a tres equipos mexicanos. Entonces, eso da mucho que hablar en estos momentos. Entonces, esperemos, pues, que esta liga se siga manteniendo y sobre todo siga dando realce. Gualdir, ¿cómo fue esa experiencia de que te pintaste el pelo rubio en aquella ocasión cuando estuviste por aquí? Bueno, fue una decisión de todo el grupo, ¿no? Todo el grupo, la verdad, es lo que hemos sorprendido porque en un momento a otro, este, en un momento de chacota, como siempre estaba un camarín, ¿no? O en el entrenamiento, o sea, si hubo una decisión de pintarse el pelo. Y bueno, siguiendo el partido, nos pintamos el pelo y fue como una cábala, ¿no? Que tuvimos un resultado favorable. Entonces, ya desde ahí para adelante, este, lo tuvimos así hasta que llegamos a jugar a Washington. Y ya, este, unos familiares, como tengo mucha familia, parte de madre allá en Washington, ya no me habían igual. Entonces, ya en ese momento decidí por cambiarlo al color natural. Al color natural, claro, claro. Gueldir, en aquella época quizás es un poco difícil poder, este, tratar de comparar las situaciones, porque tú mismo lo has dicho al comienzo de esta entrevista, que ahora es muy distinto todo. Pero en aquel entonces, cuando tú llegaste a la Major League Soccer, ¿cuál fue lo más difícil en ese momento para ti para poder incorporarte? La adaptación, ¿no? La adaptación, era técnico americano. Entonces, este, no había muchos técnicos latinos o europeos, ¿no? Ahora, en ese momento, en la época mía, había casi, todos los equipos eran técnicos americanos, ¿no? No había técnicos foráneos. Ahora, como te puedo repetir, ellos, en esa época, era que vayan jugadores muy reconocidos, ¿no? Bueno, ahora ya están llevando tanto futbolistas como entrenadores, que es lo que está marcando la diferencia, ¿no? De que el juego, pues, este, se vea un juego muy, muy vistoso, ¿no? Porque hay europeos y técnicos sudamericanos que, que le gusta jugar bien al fútbol. Entonces, hacen una mezcla entre americanos y sudamericanos, este, y centroamericanos, que creo que hay muchos equipos que le están dando resultados, ¿no? En el momento de la final de la, de la MLS, donde estuvo un peruano, ¿no? Ruiz Díaz, pero antes, en las semifinales, estuvo otro peruano que fue, que fue Galeci, ¿no? Entonces, este, hay mucho, mucho talento. Le están resultando los, los, los futbolistas que están llevando a la MLS, ¿no? En el sentido de que, eh, para, para emplear su fútbol, ¿no? Que sea vistoso y, y que sea, pues, este, muy visto a nivel mundial. Ahora puedo, puedo darme cuenta, Walid, que en realidad tú sigues esta liga, ¿verdad? Sí, 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 sí la sigo, sí la sigo porque hay peruanos, ha mejorado muchísimo, eh, y sobre todo hay veces cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, este, eh, es, es, es conversar, eh, amenamente de fútbol, ¿no? Antes, no se podía, después de la liga tú no puedes conversar de lo que es fútbol, ¿no? Tú dices, no, hay un técnico que le gusta jugar al pelotazo, ¿no? Ahora ve, ahora se ve, este, es una liga competitiva, una liga que se juega bien al fútbol, una liga que tiene muchos sudamericanos, centroamericanos, que están marcando la diferencia y por eso que la liga viene mejorando, este, torneo a torneo. Claro, ¿y tú qué le dirías a esa gente que siempre dice, no, que la MLS es una liga del retiro? Y lo digo porque esto se dio bajo las malas actuaciones de la selección peruana, no malas actuaciones, me gustaría decir mejor los malos resultados de la selección peruana en estas dos últimas fechas eliminatorias del pasado noviembre, donde decían que los jugadores de la MLS no llegaron a sumar o aportar que deberían ir y buscar otras ligas. El caso de Edison Flores, el caso de Raúl Ruiz. No, ese depende de uno, no, ese depende de uno, uno trata de hacer lo mejor en su equipo y uno como tal tiene que motivarse en la liga que esté jugando, no, o sea, la mejor liga la hacen los futbolistas, no lo hacen los equipos, no hacen los futbolistas, entonces, como tal, ellos tienen que ir mejorando día a día, que ir aprendiendo día a día y motivarse a nivel grupal para tratar de hacer las cosas bien. Entonces, y eso también viene del cuerpo técnico, ¿no? El cuerpo técnico, si hace un buen grupo y hace un buen trabajo a nivel grupal, los resultados te van a dar y los éxitos te lo vas a lograr. Eso no es porque juegues en la liga de tal país, ¿no? Como te puedo repetir, las ligas grandes son grandes por sus futbolistas. No es porque las camisetas no juegan solas. Lo otro es que también, pues, es lo económico, ¿no? O sea, cada liga tiene un presupuesto como para mantener un campeonato, ¿no? No vamos a comparar la liga europea o España, Alemania, Francia, con la liga, con la MLS o con la liga sudamericana o centroamericana, ¿no? Eso también es un punto donde el que invierte o el que quiere invertir va a tener el mejor equipo y va a tener mejor el cuerpo técnico y va a marcar la diferencia en el campeonato. Tal cual, tal cual, buen día. Ahora, tú como delantero, pudiste haber en algún momento de tu carrera como futbolista profesional tener malas épocas, malas rachas, por decirlo así. El tema ahora, básicamente hablando por Raúl Ruiz Díaz, ¿cuál tú crees que sería el motivo o razón por la cual la efectividad en la selección no es tan igual como lo es con Saunders? Exacto. Lo que pasa es que hay jugadores que tienen que jugar con un referente, ¿no? Y Ruiz Díaz es uno de ellos. En la liga es distinto. Lo que pasa es que en la selección están todos los mejores. Es que se realista, ¿no? Entonces, es muy distinto jugar a nivel de selección y a nivel de club. Entonces, Ruiz Díaz marca la diferencia en su club porque hay jugadores que lo ayudan, el equipo también lo ayuda. Él siempre trata de hacerlo mejor por el equipo y eso se le favorece. Acá a nivel de selección, todo el mundo miramos a Jefferson Farfán o Paolo Guerrero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le ha faltado a Ruiz Díaz es jugar con un referente y yo creo que la historia de él ha sido distinta. ¿En qué sentido tú llamas referente? ¿De que jugaran más para Ruiz Díaz? O jugaran con un 9. ¿No? O jugar, por ejemplo, Ruiz Díaz, Pablo Guerrero. O Ruiz Díaz, La Padula. O Ruiz Díaz, Jefferson Farfán, ¿no? ¿Por qué? Porque su biotipo de él no lo ayuda para que sea un 9 referente, ¿no? No lo ayuda. Entonces, él tenía que ser un media punta o un jugador por fuera. Claro, para que pueda tener esa ayuda dentro de la selección porque el nivel puede ser muy distinto en el tema de Conmebol, de las eliminatorias, ¿no es así? Claro, claro. Porque, tío, como te voy a repetir, su estatura y su... y su corpulencia no lo ayuda a ser un referente, un 9 referente, ¿no? Él no juega como tampoco en la MLS como un 9 referente. Él juega como un media punta, él juega como un cazador de pelotas. Entonces, como se dice a nivel futbolístico, ¿no? La chamba la hace otro, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que le falta a él, ¿no? Porque en la selección él juega solo de punta. Claro. Y no lo ayuda a su... Como todo, a repetir su tamaño. Habilidad tiene, ganas tiene. Pero su estatura no le permite hacer lo que él hace en su equipo. Claro. Mejor dicho, reemplazar o hacer las funciones tanto de la Padula como Paolo Guerrero por las características distintas que manejan cada uno. Así es. Ok. No, no, claro está, claro está. Definitivamente siempre va a ser respetable y sobre todo, punzante las palabras de un goleador histórico por Alianza Lima. Tú saliste campeón con Alianza Lima en el año 97. ¿No es así? Después de 18 años. Donde fuiste pieza fundamental, impunzante, junto con Marquinhos. Así es. En aquel equipo, claro, en aquel equipo blanque azul. Realmente es lo que te sirvió para poder llegar a Colorado Rapids. ¿No es así? Bueno, fue ahí el momento donde se dieron cuenta de la calidad que tenías y que ellos creían conveniente traerte para la Liga Norteamericana. ¿Verdad? Sí, sí. Pero no tuve la suerte de tener la continuidad. El técnico ya tenía, creo, sus jugadores. Tiene el puesto donde yo jugaba. Yo jugaba de media punta. Porque adelante jugaba Harrison. Harrison, si no me equivoco. Pero no tenía la continuidad. Eso es lo que a mí me mortificaba. Uno para llegar a su nivel tiene que tener continuidad. Que no la tiene, es difícil que llegue a su nivel. Entonces, yo he trabajado durante la semana para estar en el once. Pero bueno, ya la edición no la tomaba yo. No la edición no la tomaba del técnico. ¿Y cómo era esa comunicación cuando ir con el técnico? ¿Cómo, por el tema del idioma, cuál era la solución para poder tener una comunicación viable en ese sentido? Bueno, el asistente era mexicano, ¿no? Y hablaba español y inglés. Entonces, yo más tenía comunicación con el asistente que con el técnico, ¿no? Pero como te voy a repetir, la edición no la tomaba el técnico, no el asistente, ¿no? Entonces, uno trataba de hacerlo mejor, trataba de conversar con el asistente, ¿no? Decirle o conversar a ver qué es lo que me faltaba, ¿no? Para estar entre los once. El objetivo mío era quedarme muchos, algunos años ahí en la MLS, ¿no? Pero como te voy a repetir, no tuve la continuidad y opté por regresar a Perú el siguiente año. ¿Qué? En ese momento donde no tenías la continuidad que me estás diciendo, ¿hubo algún pasaje donde tú le pudiste, por medio del asistente técnico, decirle al director técnico qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me pones como titular? Sí, sí. Pero no tenía respuesta, ¿no? Por eso que Marquinhos, cuando estaba ahí, también decidió irse. No, él sí tomó la decisión de irse, ¿no? Y supuestamente pensaba que era porque por la ciudad, ¿no? En el frío, entonces lo quería mandar a otro estado y él no quiso, ¿no? Él quiso salir de Estados Unidos. En mi caso no pasó eso, ¿no? En mi caso, la verdad, yo no me quejo. Yo trato de hacerlo mejor donde estoy, adaptarme a donde estoy. Entonces, este... Después que pasó esto, mucha gente me decía, ¿no? Pero ¿por qué no pediste? ¿Por qué no te quejaste? Y digo, no, porque al quejarse es porque no tienes la convicción de afrontar donde estás. ¿No? El fútbol es de posibilidades, ¿no? Y la posibilidad que yo esperaba para jugar era de hacerlo de la mejor manera y quedarme en el once. Eso siempre pasaba por mi cabeza, ¿no? Pero como te voy a repetir, ya eso es capaz de mis manos. Claro, claro. Pero bueno, eso fue... Después de eso, creo que fuiste a Argentina, si no es así, ¿verdad? A Santa Fe. Sí, fui a Santa Fe. Y también lo mismo, ¿no? Lo mismo. Los argentinos, lo bueno de ellos es que ellos se cuidan entre ellos, ¿no? Ellos siempre tratan de que ellos sean los mejores. Y para eso, ellos siempre se han protegido entre ellos, ¿no? Eso es lo que pasó conmigo. En mi puesto había un chico, Matías Donet, donde se escuchaba que lo querían vender, ¿no? Que era un chico con talento que lo querían vender y jugaba en el puesto que jugaba yo. Entonces, en los momentos que yo entraba hice goles. Pero acá había otro tema, ¿no? De que ellos querían venderlo. Estaban promocionando. Estaban promocionando. Y a la final lo vendieron, ¿no? Porque lo vendieron a Boca, a Boca lo vendió afuera y después regresó a Boca. Entonces, ellos, los argentinos siempre han apostado por ellos mismos, ¿no? Yo creo que es válido, ¿no? Es válido porque aportar por tus menores, por tus canteras, eso tienen que hacer todos los equipos del mundo. Claro. Ahora que tocas el tema de menores, pues, hoy en día el fútbol peruano está un poco, no sé si decirlo, escaso o decirlo no bien trabajado. Porque talento, en definitiva, nosotros tenemos en el Perú. Pero el problema es que no hay esa infraestructura material humano, lo tenemos. Yo creo que se le debería dar más oportunidad también a los técnicos nacionales, a los formadores nacionales, a los scouting nacionales. Yo sé que hablan mucho sobre el tema de que tenemos que ver el scouting internacional, que tenemos que buscar a los chicos de raíces peruanas en otros lados, lo cual es válido. Pero, Nick, en el tiempo de nosotros no había scouting. O sea, en el tiempo de nosotros era esto y paciencia nada más. Lo que tenía Cholo Castillo en mi época para descanse, que sacó muchos futbolistas de alianza. Entonces, ya estamos llevando a la tecnología lo que es la visión. No porque al final tú tienes que ir a ver al jugador, no es que te manden un video, no es que te manden... Tú sabes que la tecnología puede hacer muchas cosas. Entonces, el Cholo Castillo en su época era tener la paciencia y talento para ver talento. O sea, eso lo que tenía. Y ojo, ¿me entiendes? Entonces, él estaba de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, sentado en la cancha auxiliar de alianza, que era una sola cancha, y pasaban dos, trescientas, cuatrocientas niños en esas pruebas. Entonces, ahora queremos, ahora quieren los actuales, quieren que les llegue el talento hecho. Ellos quieren que llegue el talento. No, tienes que ir a buscarlo, tienes que prepararlo, tienes que, como se dice, cuando te dan un oro en piedra, tienes que pulirlo y tienes que hacer lo que tú quieres y eso es un proceso. Es un proceso y eso es inversión también. Eso no es que, ¿sabes qué? No, tráelo y al otro es de provincia y el chico no tiene familiares en Lima y si lo tiene, lo van a estar, lo van a hospedar, ¿qué? Uno o dos meses y después. Un ratito, claro, y después. Claro, entonces, ahora, estos últimos años se han acostumbrado a que el talento llegue, ¿no? Sí, el talento va a llegar, pero tú tienes que pulirlo, ¿no? Tienes que pulirlo, inculcarle lo que es la institución, inculcarle los valores del futbolista y después comenzar a mentalizarlo para que cuando llegue el momento de estar en el primer equipo no le afecte mucho. Darle las facilidades, sobre todo, ¿no? Claro. Porque un futbolista con todas las facilidades en el sentido, las básicas, puede dar un buen performance dentro de un campo de fuego y sobre todo, hay algo con lo que me quedo inculcarle el tema de los colores del equipo, el amor, sobre todo. El compromiso. El compromiso, sobre todo. La institución, la camiseta que vas a usar y después lo otro es de que los chicos de talento no tienen un dinero, son chicos de barrio, son chicos de menos recursos. Entonces, si en los equipos cobran 25 soles para una prueba y 20 soles o 25 soles para el examen médico, más el pasaje, un chico no tiene 50 soles para llegar a una prueba. Es difícil. El chico de barrio no tiene, lo máximo que puede tener son 10 soles y eso es porque se lo puede dar un tío, se lo puede dar un amigo, pero 50 soles no te lo va a dar. Entonces, si no pueden llegar, bueno, vamos a verlos, ¿no? Vamos a meternos a los campeonatos de barrio, vamos a meternos a los campeonatos intrescolares, vamos a meternos a los campeonatos, no sé, ¿qué hay? ¿no? Y ahí lo ves, entonces ahí sacas tus conclusiones, claro. Es que eso cuesta, ¿no? Eso cuesta y nadie quiere invertir ahora, ¿no? Lamentablemente no quieren invertir en el valor humano sobre las cualidades que tienen muchos chicos. Pero después, pero cuando viene un chico y tiene talento, los empresarios están a la orden del día, le firman el contrato, ellos no saben si ese chico desayunó, almorzó, cenó, durmió bien, pero ya quiere que le firme, ellos no saben el chico cuando vino a comer todo lo que le costó para ir a aprobarse al equipo que está, o sea, y después los dirigentes si quieren, cuando ellos no saben del niño quieren cobrarte al papá, le quieren cobrar al tío, no le quieren, es un tema, la verdad, es un tema muy triste, muy triste porque como yo te puedo decir algo que yo he pasado, ¿no? Yo fui feliz, yo fui feliz cuando le di alianza, ¿no? A mí me recibieron con las manos abiertas, yo fui igual a una prueba y a mí me apapacharon, como se dicen, en el primer día que yo llegué, ¿no? Y me dieron, me inculcaron, me hicieron sentir en casa y me hicieron que me comprometa con la institución, ¿no? Y después, y ahí ven los resultados después de, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender de eso, ¿no? Hay que aprender de eso, creo que la tecnología, sí, la tecnología para algunas cosas, pero para otras no, ¿no? Claro, claro, en definitiva, Walid. Ahora, una cosa que se ha dado una noticia hace últimos días ha sido sobre también el regreso sin éxito, ni pena ni gloria, se leía en algunos, en algunos diarios sobre la mala decisión, quizás, que tuvo Kevin Quevedo en irse al Alcoyas de Brasil por el hecho de no aceptar en su momento una renovación con Alianza Lima para poder obtener una venta a futuro. es lo que tú decías, los amores al club, quizás el compromiso. Claro, pero a veces también intersiones en los empresarios, ¿no? Donde quieren ganar más plata que los jugadores, a veces. Entonces, es como que decir, si tú firmas, te vas a tener que dejarle algo. Entonces, mejor no firmes, llegamos a tal fecha y nos vamos libres, ¿no? Entonces, y ahí te metes a un problema muy grande con la institución, porque a la final es, haces tu carrera afuera y cuando quieras regresar, vas a tener, te cierras una puerta. O te cierras una puerta o ya es casi una negociación que no te va a gustar y indirectamente te andan diciendo, ¿sabes qué? No te queremos, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que tener la cabeza clara y las situaciones claras también como para salir de un club, Sobre todo como Alianza. Claro, porque Kevin Quevedo en realidad tiene todas las cualidades, su momento lo demostró con Alianza Lima, que era un chico que realmente se tenía que potenciar más, pero que tenía las cualidades para poder ser un gran jugador y quizás una venta grande en un futuro para un club europeo, desde Alianza Lima como lo ha sido Jefferson Farfán, como lo fue en su momento André Carrillo y figuras del fútbol peruano, ¿no? Claro, como ha sido el último, Manuel Valdeir Fuentes, un chico que renovó con Alianza y ahora tiene la suerte de jugar en Europa, ¿no? Juegos por en la brada de España, de la segunda división española. Así es, pero ya está dando paso a paso, ¿no? Claro, ya ha sentido. Ya pisó Europa, entonces ya depende del futbolista si quiere mantenerse ahí o poder emigrar a otro equipo más grande, ¿no? Eso ya, como tú dices, ya depende del futbolista porque ya dio el primer paso, ya está en Europa, ahora es cuestión de él poner todo su esfuerzo, las mejores habilidades para poder dar la oportunidad del salto quizás a un equipo de primera división de alguna otra Liga Europea o de la misma Liga Española. Ahora, Waldir, sobre el tema de Alianza Lima, un tema realmente que hasta el día de hoy no hay una información real sobre lo que está pasando, si se va a la Liga 2 o si se queda en la Liga 1. ¿Por qué? Porque los del Fondo Blanque Azul siguen jugando a tratar de mantener el equipo en primera división. ¿Cuáles son tus comentarios acerca de eso? ¿Tú qué piensas sobre el hecho de que hoy en día el Fondo Blanque Azul, como te lo dije, está buscando quedarse en primera? La que pasa es que acá hay dos temas, ¿no? Dos temas bien claros. El primero es administrativamente. Los administradores de Alianza, los dirigentes, como tú lo quieras llamar, ellos están reclamando algo que es lógico, que se cumplan las reglas, como tienen que ser. Las reglas son para todos. Entonces, ellos por ese lado tienen todo el derecho de reclamar, ¿no? Y si ellos tienen la razón como tal, tienen que ganar esa batalla, como se dice. Lo otro es lo deportivo. En lo deportivo, Alianza Lima está en la Liga 2. La Liga 2 porque la perdió la cancha. No, eso sí, porque la perdió la cancha. Entonces, y acá hay, perdón, otro tema, no son dos, sino son tres. Otro tema que la gente de Fondo Blanca Azul se quiere mantener en la institución. Ahora, ¿qué pasaría si Alianza se queda en la Liga 1 y comienza a ir la gente al estadio? Ya los cinco de Fondo Blanca Azul y algunos jugadores que se pudieran quedar si es que Alianza se queda en la Liga 1 van a ser muy repudiados en todos los partidos. ¿No? Va a haber una... Ya los... Creo que la gente no se va a dedicar a alentar al equipo, sino a cómo se llama a mortificar a los dirigentes de este año y a los futbolistas, ¿no? Cosa que esta mancha nadie se la va a perdonar. ¿No? Y lo otro es que sería que si Alianza se va a la Liga 2 empezar de cero, ¿no? En el sentido de que se quede limpia la casa, que entre gente que verdaderamente quiera hacer mucho por la institución, gente capaz, gente identificada y gente que... que ayude, que ayude a la institución a lograr el objetivo que es la Liga 1. Sobre el... Sobre el hinchado, eso no hay ningún tema, ¿no? La hinchada siempre va a estar y sobre todo ahora más que nunca más unida, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que está pasando con Alianza, ¿no? Ellos están reclamando algo que es justo, pero todavía no se manifiestan las autoridades competentes de este tema de la licencia, ¿no? ¿Tú crees que haya baja? La verdad, he escuchado muchos comentarios, he escuchado mucho por ahí que dice que no va a haber baja, ¿no? Pero la gente aliancita quiere que Alianza juegue en la Liga 2, ¿no? Claro, hay muchos hinchas Por todo lo que ha pasado este año, ¿no? Y la verdad, yo soy hincha de Alianza, sigo indignado, me dio un dolor tremendo de ver lo que pasó en el último partido, pero sí, yo también quisiera que Alianza juegue la Liga 2. Ahora, Walir, tú dijiste algo importante que la casa se tiene que limpiar. Cuando haces referencia a la casa se tiene que limpiar, ¿se quede o no se quede en la Liga 1? ¿Deben traer o deben cambiar todos los jugadores? Sí, sí, porque si no dieron la talla este año, menos la van a ganar el próximo año. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tenerlos? Si demostraron que no tienen amor por la institución, demostraron que no tienen carácter, que no tienen personalidad para salir de temas difíciles como es jugar la baja y después no tienen sangre, no tienen sangre. De este equipo se pueden salvar tres a cuatro jugadores, que vieron todo, pero en fútbol no juegan cuatro, no juegan once o dieciocho. Entonces, yo creo que tienen que dar un paso acostado el 90%, el 98% del equipo y después los que están con terno y corbata todos, hasta la administradora. Claro que sí, porque, bueno, la información que yo tengo es que el Fondo Blanco Azul, el gerente deportivo, les dijo a los jugadores de Alianza Lima, a los veteranos, por decirlo así, que todavía no salgan a declarar, que no se diga nada, porque están esperando cuál será la respuesta que haya sobre el tema de la baja y después de eso para ver la continuidad posterior. Ahora, teniendo en cuenta esto, solamente han sido tres jugadores, si no me equivoco, que han separado del club, que uno de ellos fue Carlos Asquez. No, pero escúchame, aquí están, a ver, las cosas no están claras. Esos tres jugadores ya no tenían contrato ya. No terminaban este año, terminan esos jugadores. Entonces, ellos, como se llama, lo están dando como que si ellos lo han sacado de la institución. no, ellos no lo han sacado. Simplemente no ejercieron la opción. No, punto, ya está, y no renovaron y ya está. Entonces, hay otros que sí han dado, han rescindido contrato. Y lo que tú me dices de los jugadores, a ver, ¿estamos hablando de veteranos o referentes? Imagínate, tú me dices de lo más... No, por ejemplo, claro, referentes, bueno, yo lo digo por el caso de, por ejemplo, Reinaldo Cruzado, Leao Boutro, son jugadores que vencen en contrato este año. Si no me equivoco. Yo te voy a decir la verdad. Los únicos que se pueden quedar en Matute después de lo que hicieron este año es Reinaldo Cruzado, Leao Boutrón, Chico Bayón y Beltrán. Después el resto, la verdad, no dieron la talla y hay gente y llegaron gente de experiencia, ¿no? como tal no dieron la talla, ¿no? Entonces, como tal, también tiene que dar un paso al costado, ¿no? O sea, no esperen ellos de que Alianza siga en la Liga 1 y ellos tratar de quedarse o de hacer respetar su contrato, ¿no? O sea, ya sería una cosa de locos, ¿no? Claro, no, no, porque es demasiado dinero, en realidad, para jugar una Liga 2, ¿no? Tratar de mantener el tema salarial, como se dice. Aparte, como te digo, esos chicos van a ser repudiados el próximo año si eres así en la Liga 1. O sea, ¿cómo juegan? ¿Cómo juegas cuando cuatro tribunas están en contra tuyo? O sea, después lo que hiciste, ¿me entiendes? después lo que has hecho en 2020 y hay jugadores que tienen contratos dos, tres años y han jugado no sé cuántos partidos y no han tenido ni un pasebol. Estamos hablando del tema de Da Silva, del tema del Mudo Rodríguez. O sea, no creo que ellos tengan lo que ponen las gallinas para quedarse el próximo año, ¿no? Alianza es una institución muy complicada, su hinchada es muy exigente y lo que han hecho este año así no haya baja es una es una hinchada que está herida, es una hinchada que está con una indignación tremenda que no sabemos cuándo se le va a acabar, ¿no? No, claro, en definitiva. Ahora, tocaste el tema de que tú crees que deberían ser cuatro los que se deben quedar este año para Alianza Lima se quede o no en primera. El tema de Leo Boutrón. Leo Boutrón ha sido uno de los que más ha sido golpeado por la hinchada Blanquizul y sobre todo también por la barra por el Comando Sur. ¿Tú crees que Leo Boutrón es responsable directo de que el hecho de que haya deportivamente pasado mal? Sé lo que pasa aquí confunde las cosas, ¿no? Tú tienes hijos y tú en tu casa tus hijos los reprendes, ¿no? ¿Por qué? Porque son chicos. Pero tú vas a reprender a un hijo que ya tenga 20 años, 21 años, cuando ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, acá estamos locos. Acá dicen Reinaldo y Leo no tuvieron los huevos para llevar al grupo. Bueno, son 28 jugadores o 30 jugadores que son profesionales. O sea, yo tengo que reprender a mi hija hasta cierta edad. Después cierta edad le tengo que decir, mira, ¿sabes qué? Las cosas son claras y ya está. ¿Me entiendes? Pero, aparte que estás jugando en Alianza. O sea, la motivación es distinta y si no te motiva a jugar con ese encino en el pecho, tú no juegues al fútbol. Acá dice, Reinaldo, sí. Leao, sí. Ellos son líderes. Toda la vida han sido líderes. Jugadores positivos, jugadores hinchas de Alianza. Han matado por Alianza toda la vida. Yo no me meto en la cabeza de que no entiendo que ellos dicen que ellos que hacen la camita, que ellos esto y el otro. ¿Tú crees que Leao o Reinaldo Cruzado han querido terminar su carrera así? ¿O tú crees que ellos dos han querido que Alianza pase lo que ha pasado? Es imposible. Son los menos indicados de que ellos dicen que Leao termina así. O sea, hay que ser también un poco realista en la vida. Hoy le dieron mucho alianza. Dieron mucho alianza. Entonces aquí es la institución, es el equipo, no son dos, tres jugadores, cuatro jugadores. Yo te digo esos cuatro jugadores y los nombres que te he dado porque yo lo he visto en la cancha que sean... el muchacho Bayón que viene de otro equipo como Cristal jugó todos los partidos y lo jugó de un puntaje de siete puntos para arriba. El Tram cuando le tocó metió Leao y cómo se llama y Rí y yo lo he tenido de compañeros y que sacaron ellos sobre alianza. Entonces hay que a veces que hay que demorar un poquito en hablar de los futbolistas. Claro, claro, tal cual. Y como le dices tienen que venir los que quieren llegar. Hace unos días también se tocó el tema en una entrevista Jefferson Farfán dijo que estaba pues tratando de ver si llegaba algún equipo de Sudamérica. También se dijo sobre que estaba viendo Brasil, la MLS y algún club peruano como tercera opción. Ahora, él supuestamente tenía todo arreglado para jugar en el 2021 con Alianza Lima. Así es. Incluso tú lo dijiste en una entrevista. Eso es lo que había. Eso es los rumores que había. No había nada claro tampoco. No sé. Porque hubo una foto con uno en el fondo entonces era la especulación, ¿no? Pero de él no salió nada. Salió una foto junto con Richard Acuña hace unos días que incluso yo lo tomé como si ya estuviera también tratando de incorporar Richard Acuña a Jefferson Farfán pero al final salieron... No, pero Richard Acuña con Jefferson son amigos porque ellos han estado en Trujillo, ¿no? O sea, cuando fuimos a jugar el día del hincha Blancasero en Trujillo parece que Jefferson ha estado en la casa de ellos, ¿no? Eso no hay ninguna posibilidad, ¿no? Aparte de que como te voy a repetir como tú mismo lo has dicho, Jefferson quiere jugar cerca a su familia, ¿no? Y lo otro es que lo hace porque si Arias se queda en la Liga 2 la Liga 2 empieza en marzo, junio, ¿no? Y él necesita estar desde febrero a hacer una pretemporada porque la selección lo necesita. En marzo para las eliminatorias que se vienen para la quinta y sexta. Así es. Entonces, para ti sería normal, por decirlo así, si Jefferson Farfán no llega, si llega al Perú a jugar por algún equipo de primera y no por Alianza Lima. No creo que Jefferson Farfán juegue por un equipo en el fútbol peruano que no sea Alianza. No creo. Bueno, tú lo conoces y sabes que no va a ser así. Claro, por lo que él dice, por lo que conversamos, por lo que él siempre manifiesta en sus redes sociales, ¿no? Esperemos, esperemos. A nosotros nos gustaría tenerlo aquí en la MLS porque es una, es un jugador que yo creo que te va a explotar mucho porque el fútbol de aquí es muy rápido en realidad. Es mucho. Lo que pasa es que yo lo escuché eso en el 2015 cuando Klismak, el técnico de la selección de Estados Unidos, el alemán, ya habló con él porque yo después fui al hotel y habló con él que cuando él decidiera venir a la MLS tenía las puertas abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser su, su, su paradero, su penúltimo paradero, ¿no? Claro. Porque el último, el último va a ser alianza. Claro, pero, o sea, Klismak le habló en el hotel, ¿cómo fue eso? No, 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 él contó que le habló en la cancha cuando jugó a Estados Unidos con Perú, ¿no? Ah, en el antoso, claro. que se vieron ahí en el estadio, le manifestó eso. O le manifestó que era necesario. Yo creo que sí, o sea, hay equipos en realidad que todavía no, no, no refuerzan esa parte, esa volante derecha o esa, esa ofensiva para el puesto de él dentro de algún equipo aquí en la Major League Soccer. Esperemos que sea aquí o si no, de lo contrario, también dijo Brasil. Supuestamente, supuestamente salía, ¿no? El equipo de Beckham, ¿no? Oh, Miami, el Inter-Miami, yo creo que aún ese equipo le falta reforzarse. Imagínate jugar con el mexicano y junto con el pipite Higuaín. Yo creo que sería un tridente ofensivo, pues... Claro, claro, él es media punta o por derecha, o sea, Jefferson todavía está, o sea... No, claro, yo... Todo el mundo, hay mucha gente que lo que lo menosprecia porque tuvo una lesión, o sea, él, de las peores lesiones ha salido. De una de las peores lesiones que salió fue antes que no llegue al Mundial. De una de las peores lesiones que salió fue a Russia y fue dos veces campeón. Entonces, este... Él... Él siempre, cuando se levanta de estos malos momentos, se levanta de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que si va a la MLS le va a aportar mucho a esa liga, algo. No, Waldir, claro, yo creo que tiene mucho para aportar en realidad la foquita aún para el fútbol sudamericano, para el fútbol norteamericano y, por qué no, para el fútbol local. También sería muy importante para nosotros tenerlo, sobre todo, con continuidad por lo que le puede aportar a la selección peruana en el próximo marzo para las... Él con continuidad es un equipo, un futbolista muy completo, muy potente. Él le das continuidad y él te va a ganar algunos partidos solo y se va a poner al equipo al hombro. Tiene mucha, mucha personalidad para eso, sobre todo. Waldir, ya como para ir terminando y agradecerte por tu tiempo, ¿nos podrías regalar cuál es tu once de Alianza Lima el histórico? ¿Cuál sería tu once histórico? Me metes en un problema, te lo juro, y todos los que me hacen esa pregunta me meten en un problema porque, bueno, para empezar, en el once no estoy. La cosa que digo todo. ¿Por qué? Porque el nueve es Perico León. No, entiendo. El nueve es Perico León. Bueno, no lo podemos poner a... a Paolo porque Paolo no jugó profesional, ¿no? Claro, por Alianza. Hablamos básicamente de los jugadores que pudieron pasar por Alianza Lima. Así es. Entonces está Jefferson, Claudio, ¿no? Está César Cueto, está Tio Filocubías, está José Velázquez, está Jai Olegario, está Jaime Duarte por derecha, más sombrío, está Wilmer Valencia, está Marco Valencia, está Carlos Guido, está Májico González. Entonces, en Arqueros hay Caico González Ganosa, está León Gutrón, está Viejo Roberano, está Pancho Pizarra. La verdad, yo sería muy egoísta de darte un once, ¿no? De darte un once que se quedaría muchos, muchos afuera, ¿no? Mira, Lucina, que en el libro de 100 años de Alianza Lima, por puesto hay tres. O sea, ahorita por puesto hay tres, estamos hablando hace de los cien, vamos a llegar a 120, vamos a llegar a los mil veinte, entonces ya no serían tres por puesto, serían cuatro o cinco por puesto, ¿no? Por todo lo que han hecho, porque lo último, Leao, ahora ya se metió a la historia de Alianza, ¿no? Rinalda se metió a la historia de Alianza, ¿no? No, en definitiva, tienes toda la razón. Ahora, ya la última, para ir terminando, Waldir, sobre el tema de Claudio Pizarro, ¿a ti te hubiese gustado verlo retirarse en Alianza Lima? Sí, sí, pero Claudio Pizarro tiene familia, ¿no? Y la verdad, el Perú está muy complicado, ¿no? Por todo lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que él, por ese tema, creo que él priorizó, priorizó a la familia para venir a Perú, ¿no? La verdad que yo también me hice me hice y me hice lo mismo, ¿no? Me hice lo mismo porque, lamentablemente, acá en Perú, las cosas lo están viendo bien en todos los ámbitos, entonces, siempre hay un temor. No, claro, en definitiva, ¿él habló contigo en algún momento? ¿Le pudiste preguntar directamente, Claudio, ¿vendrás a Alianza Lima? Claro, cuando el 2015 mi partido despedía, ¿no? Y él estaba convencido, pero bueno, eso fue el 2015, pasaron cinco años y la situación ya es, ya a veces ya es distinta, ¿no? Entonces, pero sí, sí, me hizo gustado que esté, o sea, seis meses jugando por Alianza y se vaya con un título en la mano, ¿no? Claro, hoy como embajador del Bayern de Múnich esperamos, pues, de alguna manera que en algún momento pueda darle la oportunidad o abrirle las puertas a algún peruano para que... Pero, pero a ver, Ney, nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros sabemos que tenemos un embajador en Europa, entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer a los chicos. Claro, Y después es una comunicación con él, ¿no? Pero cuando ya tú tienes el diamante hecho, ¿no? Mentalmente, técnicamente, físicamente, entonces decir, bueno, ya, aquí nosotros tenemos a tres. Entonces, de ahí para adelante contacta la conversación con Claudio y Claudio ya se encarga, ¿no? De lo otro, ¿no? Pero si no lo tienes, si todavía no lo tienes, es difícil, ¿no? Claro, porque yo no creo que Claudio Pizarro se negaría de alguna manera a poder ayudar. No, no hay forma. No hay forma. No hay forma, no creo, no creo. Aparte, para él, para él también sería beneficioso, ¿no? De estar monitoreando a jugadores peruanos en Europa, ¿no? Que es lo que queremos nosotros, ¿no? De que le vaya bien y que él esté pendiente de ellos, ¿no? No, en realidad tienes toda la razón, aunque a veces aquí, bueno, en el Perú somos un poco injustos, ¿no? Por el hecho de cómo le dan a Claudio con palo, siendo uno de los mejores extranjeros de los últimos años en el fútbol. Pero, yo te voy a decir la cosa clara. Hablan de Claudio como tú dices porque algunos quieren pantalla, a otros quieren hablar de Claudio, entonces ya va a tener prensa y los otros que nunca jugaron fútbol. O sea, hay una mayoría que nunca jugaron fútbol que dice Claudio Bizarro no hizo nada de la selección, ¿no? Lamentable que en este país la influencia de la gente a veces determina a los técnicos, ¿no? Porque para mí Ricardo Gareca ¿cómo te puedo decir? Cometió un error tremendo de no llevarlo al Mundial, ¿no? Un error tremendo no llevarlo al Mundial. O sea, lo que le faltaba a Claudio, ¿no? Pero a veces la gente también se mete en cosas que no le compete y lamentablemente pues ahí toman decisiones equivocadas. Yo creo que fue un error también porque yo creo que también Claudio estaba convencido que iba a ir al Mundial. Claro. Porque él se fue a Polonia, estuvo haciendo los esfuerzos máximos, se le veía las ganas, incluso hizo declaraciones esperando de que pudiera ser convocado para el Mundial de 2018 en Rusia. Sin embargo, no se le dio las circunstancias, pues, solamente las da pegarecas si era por el tema de no quebrar el grupo. Yo tengo que decir las circunstancias, el quebrar el grupo ¿por qué? Yo he tenido a Claudio como compañero y lo conozco muy bien y no creo que Claudio sea un tipo que te pueda romper el grupo. Lo otro, yo creo que es la personalidad del técnico, ¿no? Sabiendo que tenía a Claudio Pizarro y que pensaba o creía que Claudio iba a ser titular. Entonces, para eso conversa, ¿no? Para eso te vas hasta Europa, para eso conversa mucho con el futbolista, ¿no? Yo creo que Claudio tampoco no esperaba ser titular. No, yo tampoco creo. Por el momento que venía pasando Paolo y Jefferson, pero sí tener posibilidades de jugar, ¿no? Claro, darle minutos. Yo creo que hubiese servido. Y lo otro es tú lo ves en los entrenamientos. Si está para 30, 40, 50, 90. Entonces, yo creo que eso fue por la razón que Garicano lo llevó al Mundial, ¿no? Muy bien, Waldir. De verdad, ha sido un gustazo enorme poder compartir contigo. Hemos hablado de muchas cosas. Te he traído un rato al pasado, en realidad, para que recuerdes esos tiempos. Me has llevado a Estados Unidos en aquella época. Claro que sí, Waldir. No, nada, darte las gracias en nombre de la familia de Pulso Sports. estando aquí para toda nuestra audiencia en realidad en Perú, tratando de abrir el mercado como te lo explicaba y esperando pues que no sea la primera ni la última. Dios mediante el próximo año sería interesante tenerte para poder quizás analizar algunos partidos de los peruanos en la MLS, de poder ver cómo les están yendo y nada. Esperamos pues que pases una bonita Navidad junto a la familia y que el próximo año sea un año próspero. Bueno, agradecerte por la entrevista la verdad, por tenerme en cuenta eso hace que creo que uno ha hecho las cosas bien, ¿no? Uno siempre trata de que sea reconocido por la gente. Entonces, esto ya me está llevando pues a que cuando estuve ahí en Estados Unidos y cuando estuve en un campo de fútbol uno ha hecho las cosas bien, está respetado y eso es lo que uno lo satisface, ¿no? Es una realidad tremenda hablar contigo, mandar saludos a toda la gente peruana que está en Estados Unidos, que tenga una linda Navidad, una noche buena llena de bendiciones y que el año 2020-21 pues sea de lo mejor y esperar con paciencia que termine esta pandemia para poder hacer lo que nos gusta y poder tener una vida normal. Muy bien, Walir, muchas gracias, que todo te vaya bien. Igual, bendiciones para todos. Cuídate. Gracias.